Es tipificar Bueno, pues tú en la tabla tienes una distribución normal 0,1,z pero a ti las distribuciones de la vida real no tienen de media 0 y una dividición típica 1, tienen una media x y una dividición típica 5 Entonces, ¿cómo conviertes tú una en otra? Tan fácil como esto La variable x base Aquí no voy a poner la x, aquí voy a poner la mu Pues yo la veo mejor Base El valor de la x menos la media partido de la dividición típica Así de fácil Por ejemplo, tú tienes una clase de niño Bueno De segundo base de datos donde la altura es 170 centímetros y la dividición típica es 5 Y tú Tú quieres calcular la cantidad de gente La probabilidad de que no he elegido al azar Mida Pongo x Más de 1,60 No Vamos a poner menos Para no liarte para empezar Pues lo primero que hay que hacer es tipificar la variable ¿Cómo? Esto es lo mismo que la probabilidad de que una zeta Normal cero de dividición típica 1 Sea menor o igual que el número que te dan 160 Menos la media 170 Partido de la dividición típica que es 5 O sea que esto es la probabilidad de que zeta sea menor o igual que 2 Te va la tabla Buscar 2 0,9772 Eso quiere decir que el 97,72% de la gente de la clase Va a medir menos de 1,60 Pero a medir hasta en 1,70 La división típica es 5 Medir 1,60 Es raro Más difícil todavía ¿Cuál es la probabilidad? De que alguien Mida más De 1,65 Yo creo que va a haber bastante gente Porque la media es 1,70 Entonces la tipifico Es decir, la resta La media Que es 1,70 Y la divido entre la división típica que es 5 Y me queda Menos 1 ¿Cuál es la probabilidad de que zeta sea menor o igual que menos 1? Vamos a ver Me hago el dibujito ¿He puesto menor o igual? No, mentira Mayor o igual Sería este trozo ¿Si o no? Y ese trozo el mismo Que la probabilidad de que zeta sea menor que 1 Como si pusiera el 1 aquí Y tirara para abajo Y el 1 es 0,6413 Es decir, el 84,13% de la gente Mide más De 1,65 Tiene sentido Y ahora ejercicio a tu triple Ejercicio a tu triple ¿Qué me pasa? Gracias. 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 Gracias.